Nos parece una auténtica irresponsabilidad y no vamos a permitir que el Gobierno indulte a personas que cometieron delitos gravísimos. Personas que se saltaron la Constitución, el Estatuto de Autonomía, que malversaron dinero público. Si realmente el Gobierno avanza en este camino de indultarles, tendremos que acudir a la justicia. Así lo haremos y también les anuncio que vamos a volver a registrar nuestra iniciativa legislativa para prohibir los indultos asediciosos. Gracias.